Hemos tenido una pérdida significativa de visitantes extranjeros, que creo que el departamento de Maldonado es quien más lo sufre. En enero del año 2020 ingresaron en el orden de 350.000 extranjeros al territorio nacional, y en enero 2021, a partir de algunas pocas excepciones por reunificación familiar, temas de salud y humanidad, de esos 350.000 que habían ingresado en el año anterior, ingresaron 8.500. Creo que esto explica las claras de la dificultad que debe atravesar el sector turístico, el comercio, la gastronomía, la hotelería, los servicios, el transporte, el alquiler de autos, la actividad inmobiliaria. Adaptado a la realidad que sabíamos que teníamos que vivir, apuntando al único mercado cautivo que podíamos cautivar, que era el turismo interno, Maldonado es los destinos del país, que creció en captación de turismo interno con respecto al año 2020. El promedio, en el universo de turistas, el turismo interno representaba el 30% en el 2020. Bueno, hoy es cuenta agresiva el 50%, o sea, y Maldonado particularmente, junto con Salto y algunos otros departamentos como Colonia, ha logrado hacer crecer la presencia de uruguayos con respecto a la temporada del año 2020. ¿Con esto alcanza? Lógicamente que no, que no alcanza. La faltante, el vacío que genera la ausencia de visitantes extranjeros nunca la va a poder ocupar ni igualar el turismo interno. Todas aquellas personas que han quedado en seguro de paro a propósito de esta situación, van a seguir siendo amparadas por el gobierno. Hemos tenido una especial atención de sostenimiento del sector, hemos logrado en las últimas horas, porque la pandemia se ha sostenido en el tiempo durante 11 meses, con muy buena voluntad de la Ministra de Economía y el Presidente del Banco Central, la extensión por 12 meses más en todo lo que es la amnistía y la refinanciación de créditos para todo el sector turismo y servicios con los bancos, tanto con la banca pública como en el sector de la banca privada, los leasing, los préstamos en la gastronomía, en la hotelería, en el alquiler de autos, en el transporte, en todos los remises, todo lo que tiene que tener con turismo y servicios, hemos logrado una medida que nosotros entendemos que es muy importante para sostenimiento y alivio del sector. Lo que respecta a los trabajadores, hemos venido logrando por vía de excepción la extensión de los seguros de paro de todos los trabajadores de los establecimientos que así lo hacen necesario y vamos a seguir en esa acción, planteándole al Ministerio de Trabajo, al Banco de Previsión Social, la necesidad de seguir aplicando esta cobertura que el país tiene como manera de sostener de la mayor manera posible. Sabemos que nunca es lo mismo para un trabajador estar en actividad que está en el seguro de paro, pero de cualquier manera que tenga sus necesidades básicas atendidas a través de lo que es la extensión de los seguros de paro. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.